¡Suscríbete al canal! No de mí, sino de ciencia, de una rama de la ciencia que a mí me apasiona, que es la bioquímica. Me apasiona porque es capaz de explicar cómo funcionamos los seres vivos, hasta los más raros y los que parecen raros, pero no son tanto, desde el punto de vista más pequeño posible, desde el nivel más pequeño, que son las moléculas. Por ejemplo, para los animales que viven en ambientes extremos, como puede ser el Ártico, el hielo es uno de los mayores peligros a los que se pueden enfrentar. Sabéis que si metemos una botella de plástico hasta arriba de agua en el congelador, claro, esa agua se convierte en hielo y ese hielo acaba estallando la botella. Lo mismo pasa con los animales. Sabéis que buena parte de nuestro cuerpo es agua. Las células son en buena parte agua y, por tanto, cuando se empiezan a formar con el frío cristales de hielo, estos pueden acabar estallando las células. Pero hay peces que hay viviendo tranquilamente en el Ártico. La cosa es cómo lo hacen. Lo hacen porque tienen una proteína anticongelante en su sangre. Es una proteína hasta que veis que lo que hace es, cuando se empiezan a formar cristalitos de hielo en la sangre del pez, se une a estos cristales y con esto impide que sigan creciendo. La sangre del pez no se congela y, evidentemente, logra sobrevivir. Pero no hace falta que vayamos tan lejos. Todos sabemos lo que son las luciérnagas, ¿no? O hemos visto a veces en el campo estos insectos con un brillo amarillo, verdoso, de noche. ¿Sí? Bien. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar en por qué brilla una luciérnaga? Vale. Resulta que lo hacen porque en algunas de sus células, en el abdomen, llevan otra proteína que en este caso se une a otra cosa y tiene otra función que no tiene nada que ver. La proteína de la que os hablo en este caso se une a una sustancia química que se llama luciferina, el nombre es lo de menos, y lo que hace es catalizar una reacción que, consumiendo energía del propio insecto, produce luz. Y es esa luz que vemos. Pero eso sí, es ocho veces más eficiente que una bombilla en esta generación de luz. No voy a entrar en investigación porque luego nos van a hablar sobre el tema. Sí decir que moléculas, proteínas, que parecen tan raras y tan esotéricas como esta, se están utilizando hoy en día en investigación sobre cáncer. Y por quitarle un poco de hierro al asunto, no pensaba decirlo, pero diré que la proteína de la que hablábamos antes, de esos peces árticos, esa proteína anticongelante, también tiene sus aplicaciones, se utiliza en fabricación de helados. Esto, uops. Estos dibujos son modelos de cómo pensamos, con bastante seguridad, que son estas proteínas. No es algo que uno se invente y cuelgue en las bases de datos, está bastante comprobado. Y son muy precisos, salvo en una cosa, el color. Normalmente las proteínas no tienen color, no son coloreadas. Entonces, si hay algunas privilegiadas, que sí. Eso explica, por ejemplo, por qué las plantas normalmente son verdes o por qué nuestra sangre es roja. Esta proteína de la derecha, no sé si la conocéis, si no la conocéis os la presento en un momento. Se llama hemoglobina. Y aparte de colorear nuestra sangre, es la que se encarga justamente de unir el oxígeno que respiramos y llevarlo desde nuestros pulmones por todo el resto del cuerpo a través de la sangre. Y esto lo hace para que nuestros músculos lo puedan utilizar. De hecho, los glóbulos rojos, si cogemos un microscopio, están plagados de moléculas de hemoglobina. En nuestra sangre también podría haber bacterias. A ver, no nos engañemos. La mayoría de las bacterias no son perjudiciales. Lo que pasa es que esto es como las noticias, las que se hacen famosas, las que la gente conocemos, son las que sí que producen enfermedades. En este caso, entran en juego otro tipo de nuestras células sanguíneas, que son las que se encargan de defendernos frente a posibles amenazas, como es el caso. Son los glóbulos blancos. Algunas de ellas se dedican a rastrear bacterias, a perseguirlas. Y a tragárselas. Es un proceso que llamamos fagocitosis. Y que tiene un montón de base bioquímica detrás, pero que, esencialmente, es esto. Gracias. Lo que más me gusta de la ciencia es justamente esa capacidad de hacer que nos sorprendamos, incluso a veces de que nos emocionemos, cuando descubrimos el porqué de algo. Yo creo que crecer no es dejarse de preguntarse el porqué de todo. Es seguir haciéndolo y tener las herramientas, además, para empezar a contestarte. Empiezas a ir a contárselo a tus padres, a tus amigos, pero se acaban hartando, se acaban, por lo menos, saturando. Y llega un momento, en el ciclo de vida de todos los frikis de la ciencia, en el que estamos llevados a abrir un blog. Este blog, en mi caso, es este que veis, 314, y forma parte de un proyecto con el que busco eso, acercar un poco la ciencia y la cultura al mundo rural. De momento, está bastante en pañales, el blog lleva muy poquito tiempo en marcha, y no os puedo decir nada más, pero bueno, sí que me hace ilusión escribirlo, y no quería dejar de traerlo a esta charla. Porque, al final, la bioquímica no es otra cosa que ciencia, y la ciencia no es otra cosa que buscar los límites e intentar ir un poquito más allá. es esforzarse para hacer posible lo que antes parecía imposible, y aquí podéis poner el ejemplo que queráis. ¿Eres tú, tu capacidad de razonar, y sobre todo? Eso, tus ganas de aprender. Gracias. Gracias.